Centro de Salud Primaria, calidad y excelencia a su alcance en Broward. Le ofrecemos medicina general, rayos X, MRI, CT scan, mamografía, ultrasonido, exámenes de laboratorio, examen físico para la escuela, trabajo e inmigración. Nuestro horario es de lunes a sábado y estamos ubicados en la 4801 Hollywood Boulevard, Suite B, Hollywood, Florida 33021. Llámanos, con seguro y sin seguro te atendemos 954-927-5905 o 954-927-5382. Los pacientes sin seguro cuentan con consultas a muy bajo costo. Búscanos en www.centrodesaludprimaria.com www.centrodesaludprimaria.com Centro de Salud Primaria, donde tu salud está en buenas manos. Desde Columbus, Ohio, llega el periódico con más credibilidad. Columbus al Día, el impreso con el mayor equipo de profesionales, dispuestos a llevarles objetividad, variedad e imparcialidad. Columbus al Día, te invita a ser parte de esta gran familia comunicacional, garantizando su inversión con la más amplia distribución de periódicos en los principales puntos de comercialización. Columbus al Día, el medio que une a los latinos. Yo vendo, tú vendes, él vende. Nosotros vendemos y ellos venden. Pero si de verdad quieres vender y aumentar tus ingresos, tienes que utilizar más la cabeza. En Team Connection, diseñamos estrategias de marketing tradicional y digital para que tu empresa crezca en cualquier parte del mundo. Búscanos en la web como teamconnection.pro y en las redes como Team Connection Miami y conecta tu misión al mundo. Somos al Día Media, el medio que une a los latinos.